Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba de autopista. Hoy vamos a manejar el Subaru Outback 2023. Acompáñenos a conocerlo, pero antes suscríbanse a nuestro canal si todavía no lo han hecho, toquen la campanita y así estarán siempre al día con lo último del mundo automotriz. Acompáñenos ahora a conocer este interesante auto. Este es probablemente el Subaru más incomprendido de nuestro mercado, ya que no es ni un sedán ni un SUV, sino una camioneta, con todas las ventajas que ofrece, pues tiene las ventajas de los dos sin ninguna de sus desventajas. Por una parte, se maneja como un sedán, con más aplomo y estabilidad, pero por otra parte, su espacio interior, capacidad todoterreno y practicidad son los de un SUV. Es en pocas palabras, lo mejor de ambos mundos, pero para el comprador local, un SUV se ve más a la moda y una camioneta tiene algo femenino, por lo que no es el auto que deba tener un macho alfa. Nada más equivocado. ¿Por qué si en Subaru saben que las camionetas casi han desaparecido del mercado, siguen haciendo la Outback? Muy sencillo. Tienen una base de clientes que no la cambiarían por nada. Bueno, sí, por una nueva sí, y por ello han seguido con el modelo, que es uno de los más vendidos de su portafolio. Sus dimensiones son largo 4,87 m, ancho 1,87 m y altura 1,67 m, con una distancia entre ejes de 2.745 m y una distancia al piso de 213 mm. Fabricado sobre la nueva plataforma de la marca, que ofrece mucha rigidez, tiene una carrocería que va tomando rasgos de un SUV, como los protectores plásticos de los guardafangos y de la parte baja del auto, incluyendo ambas defensas. El frente está dominado por una parrilla bastante convencional en tamaño y unas luces algo grandes, a pesar de ser de LED. Atrás, las lámparas también son en LED, al igual que las luces de neblina. El portón trasero es eléctrico y abre desde adentro, desde la llave, desde un botón en el portón o incluso acercando la mano al emblema. Esto último es súper práctico si tenemos las manos ocupadas. Otro elemento práctico son las barras en el techo. Estas barras no son sólo decorativas o que sirven para llevar peso encima de ellas. Vean que se pueden quitar y se pueden poner en esta otra posición. cuando no tenemos que llevar nada arriba en el techo o si queremos, por ejemplo, usar algún tipo de amarre diferente. Uno de sus puntos fuertes es el baúl con una capacidad de 560 litros y un piso plano. Tenemos también este protector que con un toque se retrae parcialmente y si levantamos la bandeja del piso, tenemos una llanta temporal de repuesto. Si necesitamos más espacio, podemos abatir los asientos con estas manijas. En Japón, Subaru está considerada una marca premium y como fabricante premium, en el interior es donde más se tiene que notar ese aspecto. Aquí, como pueden ver, la parte de arriba está hecha en un plástico suave con un tacto muy pareciera a cuero. Cuando lo toca uno, si lo toca con los ojos cerrados yo diría que es cuero, pero no, es plástico. Esta zona de aquí sí, completamente en cuero, con costuras expuestas. En esta parte aquí del tablero a la izquierda también está forrada en cuero y esta parte de acá tiene esta decoración en negro piano con esta pequeña forma de bandeja. Frente a mí tengo un cuadro de instrumentos bastante convencional. Los relojes principales son análogos y en el centro tenemos una pequeña pantalla con información variada sobre temas relacionados con el mismo automóvil. Presión de llantas, consumos, kilometraje, recorrido, en fin, toda una serie de elementos comunes. Quizá lo más moderno que tiene el Outback es esta enorme pantalla de 11.5 pulgadas del tipo vertical. Pueden ver que es una pantalla a colores, táctil. La parte principal no es, no se mueve, sino que tiene nada más siete íconos. El de radio, que podemos tener varias memorias para las emisoras, grabar una lista de emisoras que queremos, tener AM, FM, en fin, lo normal del equipo de sonido. Tenemos también multimedia, que podemos usar a través de un iPod o un iPhone CD. Tiene una ranura para CD. Tiene también entradas de equipo auxiliar. Lo normal de teléfono, hay cierta información del mismo vehículo sobre el sistema X-Mode de tracción a las cuatro ruedas. Uno puede ver qué tipo de conducción se está haciendo. Si estuviéramos rodando, veríamos unas gráficas acá, unas lineas verdes de cómo se está moviendo el carro. Y también tenemos, muy importante, todo un plan de mantenimiento que hay que seguir para mantener el auto en buenas condiciones. Es decir, podemos ver cuándo hay que cambiar el aceite de motor o el filtro de aceite, cuándo recomiendan cambiar las llantas e incluso crear un programa de mantenimiento nosotros mismos. Es decir, ok, el día 31 de diciembre voy a mandar el carro a que le hagan tal o cual cosa. En fin, está muy completo, muy bueno. Tenemos también botón, un ícono para acceso directo de ciertas aplicaciones y esta que es la de configuración donde tenemos en el plano general toda una serie de cosas. Pueden ver que está súper completo. Tenemos también toda una serie de ajustes del mismo sistema de seguridad, ¿no? Que podemos hacer ciertos cambios, ¿no? Como por ejemplo, un detalle curioso es que la luz interior podemos programar qué tanto tiempo queremos que esté prendida una vez nos bajamos del carro. En fin, en cuanto a configuración de la pantalla, es muy, muy, muy amigable. Tenemos también un área dedicada exclusivamente al auto, donde podemos tener toda una serie de información sobre el mismo control del vehículo, podemos tener también todo lo que es referente al sistema anticolisión y también podemos tener el tipo de unidades, ya sea kilómetros, galones, millas, etcétera, lo que querramos tener en la información que tenemos aquí en la pantalla. Por último, tenemos un botón para editar el perfil del conductor. ¿A qué se refiere el perfil del conductor? En esta parte de aquí adentro, escondida, hay una cámara. Esa cámara nos está viendo. Cuando yo le digo aquí editar, yo puedo definir quién soy, por decir, soy el número A, y voy a acomodar toda una serie de cosas, ¿no? Lo quiero decir en portugués, después puedo poner el nombre, puedo poner el teléfono, y al final, cuando la cámara me vea a mí en el auto, todos los ajustes que yo he hecho en el auto y toda la información que yo quiero tener en la pantalla, me la va a ofrecer a mi gusto. Si se sienta otra persona, acá puede editar su perfil y tener un segundo perfil del conductor o un tercero. Y la cámara que está aquí va a reconocer a cada uno que se siente en el carro y va a ajustar el carro de acuerdo a sus preferencias. El timón está forrado en cuero, con costuras, en un tamaño ideal, es muy cómodo, muy anatómico, y como siempre, gran parte de la información que podemos manejar en ambas pantallas se hace desde la información aquí en el timón. Aquí en esta parte de abajo es para la información que tenemos aquí entre los instrumentos. De este lado tenemos todo lo que es volumen del equipo de sonido, cambio de emisoras, comandos de voz, y de este lado todo lo que se refiere a cruise control y sistemas de navegación. En la consola tenemos un espacio acá, donde nos cabe el celular, y junto a él tenemos una entrada auxiliar y dos entradas USB. Tenemos también freno de mano. Con este botón podemos tener el conjunto de cámaras que ofrece el auto y ver, por ejemplo, solamente un lado, ver el lado y la parte trasera, o una vista más panorámica de lo que es la parte delantera del carro. Eso nos va a servir sobre todo cuando vamos por caminos de tierra en mal estado, si hay mucho hueco, piedras y ese tipo de cosas, eso nos va a ayudar a verlo. También tenemos en la parte de arriba todos los sistemas de manejo del carro, del sistema de doble tracción, ya sea el modo normal, que nos lo va a mostrar también aquí en la pantalla, en frente mío, y podemos cambiar a un sistema de nieve o caminos de tierra, o en casos de que necesitemos ya algo más de capacidad, ponerlo en nieve profunda o barro. Algo que me gusta de este carro es el equipo de sonido. Es un equipo Harman Kardon con 18 bocinas, muy buena potencia, y lo otro que me gusta es que podemos controlar las emisoras y el volumen mediante perillas, lo cual es muy práctico, sobre todo cuando estamos manejando de repente a velocidad o con mucho tráfico, y cuesta estar viendo la información que da la pantalla central. En la pantalla central vamos a manejar también todo lo que se refiere a aire acondicionado. Podemos hacer cambios en la distribución del flujo, podemos hacer cambios en la velocidad del ventilador, recirculación, aire acondicionado máximo, y también podemos cambiar la temperatura. En fin, muy práctico, muy fácil de usar, la verdad muy fácil de usar. La consola central también va forrada completamente en cuero, tenemos dos portavasos en esta parte, un depósito con doble nivel acá, y en esta parte la ranura para los CD. Los asientos son en cuero napa, ambos, también los de la parte trasera, es cuero napa con perforaciones, lo que ayuda a que esté más fresco que una tapicería normal en cuero. Los asientos ambos son eléctricos, tienen un montón de ajustes, incluso podemos hacer ajustes de la parte frontal del asiento, también en la parte lumbar. Son asientos bastante anatómicos, bastante envolventes, muy cómodos, ideales para viajes largos. Acá, en esta parte, en la puerta, tenemos los controles para los retrovisores, los retrovisores, dicho sea de paso, pueden ver que son abatibles. Hay el control para el cierre central y los botones para las ventanas. Las ventanas también son de un solo toque, tanto para bajar como para subir. Aquí, en la parte del centro, tenemos un depósito para los lentes, el control para el sunroof, viseras con espejos iluminados, y un espejo retrovisor interior cromático. Tenemos también espacio para guardar cosas acá, una guantera bastante grandecita. El espacio acá es bien grande y también tenemos bolsillos en las puertas con un espacio especial para poner una botella. Dentro del segmento en el que está encuadrado el Outback, este espacio, el espacio trasero, es uno de los más grandes. Vean todo el espacio que tengo disponible para las piernas, también para la cabeza. Incluso si echáramos el asiento lo más atrás posible, voy a quedar bastante lejos del asiento delantero. Estos asientos vienen forrados también en la parte de atrás, en cuero. Todo esto está forrado también en cuero. Tenemos estos bolsillos, más unos bolsillos adicionales. Vean lo práctico que es, porque en este bolsillo me cabe perfectamente bien el celular. Tenemos salidas de aire aquí en el centro, dos salidas para USB para poder cargar celulares. Aquí también tenemos lo mismo. Vean que cabe perfectamente bien el celular. Aquí al centro, como siempre, un espacio para el apoyabrazos, dos portavasos adicionales. Este asiento tiene una perilla aquí de este lado que permite moverlo un poco y tener un pequeño ángulo en el respaldo, lo que nos permitirá ir un poco más cómodos en viajes largos. Aquí en las puertas tenemos un pequeño espacio como para llevar papeles y hay espacio también para llevar una botella de líquido. Como este auto tiene tracción en las cuatro ruedas, hay un eje central que pasa por acá. Entonces, si alguien se sienta aquí en esta parte, va a ir o muy encogido con las rodillas muy hacia arriba o va a tener que ir con las piernas abiertas. Pero aquí atrás hay suficiente espacio como para que quepamos tres adultos, aunque el que vaya aquí en el medio no va a ir muy cómodo. El Outback, como todo Subaru, tiene un motor de cuatro cilindros horizontalmente opuesto. Es decir, tiene dos cilindros de un lado, dos cilindros del otro y el motor es casi completamente plano, lo que permite un centro de gravedad muy bajo. En el caso del modelo que estamos probando hoy, el Outback es un motor con inyección directa, 188 caballos y 245 newton metros. Va unido a una transmisión automática Lineartronic que tiene la posibilidad de manejarse en modo manual moviendo la palanca hacia uno y después haciendo los cambios a través de las paletas en el timón. También algo tradicional de Subaru es su sistema de tracción a las cuatro ruedas simétrico. Es decir, es un sistema que siempre funciona, siempre tiene tracción tanto en las ruedas delanteras como en las ruedas traseras. Y la otra ventaja que tiene es que de acuerdo al torque va a poner más torque en una rueda o en otra dependiendo de las circunstancias. El equipo de seguridad del Outback es uno de los más completos que se ofrecen en el mercado, con ocho bolsas de aire, anclajes Isofix, control de descenso en pendientes, luces inteligentes que no solo cambian automáticamente de altas a bajas, sino que se mueven en curvas para mejor iluminación, frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas con todo tipo de ayudas electrónicas, sistema que avisa al conductor si no pone atención, la verdad que nos sonó varias veces, control de estabilidad y tracción electrónico. También incluye el sistema I-Sight de ayudas a la conducción, que incluye aviso de obstáculo o vehículo trasero con frenado automático, aviso de arranque del vehículo adelante, centrado de carril con aviso de salida de este, tanto en la instrumentación como proyectado en el parabrisas, y aviso de colisión con frenado autónomo con intervención del timón, es decir, no solo frena, sino que puede esquivar el auto moviendo el volante. Tiene dos modos de manejo, el inteligente, que es el que selecciona el auto al arrancarlo, y el Sport. En este, los cambios se hacen a más revoluciones y la sensibilidad del acelerador es mayor, pero no es un cambio demasiado drástico. Una de las grandes ventajas de este auto es su capacidad todoterreno. Primero, tiene más altura al piso que la mayoría de SUV de su tamaño, con 21.3 centímetros. Tiene también un recorrido de suspensión impresionante. Y luego, tiene el sistema de doble tracción asimétrico de Subaru, que ahora lo han mejorado con la inclusión del sistema electrónico X-Mode, que además del modo normal, ofrece dos ajustes para mejorar la tracción sobre superficies con poca adherencia, como arena o barro. Aunque su capacidad sobre tierra es excelente, será sobre el asfalto donde pasará más tiempo. En carretera, comprobamos que es muy silencioso y su suspensión es suave, algo que se agradece en caminos en mal estado, pero a mí me hubiera gustado un poco más firme para un mejor dinamismo en carretera. Lo que sí me gustó es su refinamiento, pues casi no se sienten vibraciones. La dirección es rápida y tiene una suspensión que absorbe bien huecos y desniveles. En fin, que se siente como un auto premium, más que como uno generalista. Otro punto a favor es que cuando manejamos con mucha lluvia, el sistema de tracción simétrica inteligente ofrece mucha seguridad. La versión que se trae a Panamá es la Touring, que es la más equipada. Por eso, su precio es de 56.990 dólares con todo e ITVMS. Tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros y de 6 años o 200.000 kilómetros en el tren motriz. Bueno, y esto fue la prueba del Subaru Outback, un auto, como les dijimos al inicio, muy interesante. Como siempre, aquí en la parte de abajo hay un espacio para que ustedes nos hagan preguntas o hagan sus comentarios. También les agradecemos que le den un like a nuestro video y esperen que dentro de poco estaremos nuevamente con ustedes con una nueva prueba. Aquí, en su canal favorito, en Autopista. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!